Hola a todos, es Aida Vergara con ustedes otra vez más, aquí para darle un poquito de información de cómo pueden hacer un ritual para esta luna llena para el 31 de octubre. Si te gusta este tipo de mensaje y si te gusta saber un poquito más del horóscopo y lo que estás haciendo en tu vida, te invito a que suscribe en la parte de abajo de este video. Y si tocan el trimbrecito, pueden siempre tener la notificación cada vez que yo posteo otro video. Pues gracias por tomar el tiempo por ver el video conmigo y vamos a hablar un poquito sobre esta luna llena. Es la noche aquí, pues vas a ver mucho reflejo de mi sombra por aquí porque tengo una luz enfrente de mí, pero siento como una atmósfera de poder hacer esto en la noche porque es un ritual, ¿verdad? Primero, hablando de esa luna llena, la luna llena es la segunda luna llena del mes. Eso significa que es considerado una luna azul, un blue moon, que es la que no pasa con frecuencia. Para que una luna llena pase el 31, que es el día de las brujas aquí, pasa cada 19 años. So, de verdad que es una cosa significante y es una luna bien poderosa porque muchas personas contribuyan ese día con el día de Samhain, que es un día de celebración para muchas personas de diferentes tipos de creencias. ¿Ok? Ahora, lo que sí es presente es que este día, el 31, también el primero, el segundo y el tercero son días que la energía entre este mundo y el más allá está bien finito y uno puede comunicarse mejor con todos los que están más allá. Por eso es que nosotros el 2 de noviembre celebramos a todas las personas que han muerto y han pasado en nuestra vida porque es como darle a ellos, poder conectarte con ellos y dejarles saber que todavía tú los amas, ¿verdad? Pues, eso dicho, esta luna llena cae en conjunto, déjame ver aquí para que no confunda esta situación. Cae en conjunto con Conjunction, con Uranus, el planeta Uranus, que significa, perdón que estoy leyendo, pero tengo que asegurarme que tengo toda la información correcta para ti. So, está en conjunto con Uranus. Eso significa que esta luna tiene la posibilidad de ayudarte a cambiar tu vida, hacer como un metamorphosis en tu vida, transformar cosas en tu vida que tú quieres transformar. So, al conectarte con esa energía del Uranus en conjunto con la luna llena, eso te puede ayudar a manifestar cosas que tú quieres transformar y cambiar en tu vida. ¿Ok? También, esta luna está conjunto con la planeta de Tauro y Escorpio. So, eso significa que esta tiene como una energía de las cosas de la vida y la muerte. Es también cosas como de así como en el cielo está aquí en la tierra, ¿verdad? Trayendo el cielo hacia la tierra para poder manifestar cosas que quieres. Eso es la razón por la cual esta luna es bien insignificante. No solamente eso, pero por estar en Tauro significa que nosotros podemos causar más estabilidad en nuestra vida. No podemos dar el valor y el respeto que merecemos en nuestra vida. Podemos aceptar completamente lo que somos como aquí porque yo considero este video mi video de coming out, ¿verdad? Salir del closet, dejarles saber a las personas que estas son cosas que yo hago y preparo y la manera que yo puedo manifestar cosas que yo quiero tener en mi vida. ¿Ok? Y también ayudo a otros a hacer lo mismo. Y por eso es que yo considero esto como un coming out video. Ok. So, entonces, hablando de todo eso, querías poder conectarme con esta energía y estas vibraciones que están pasando en este tiempo. Ahora, por eso es que yo quería hacer un ritual para este 31 de octubre. Ahora, sé que para otros el 31 no tiene tanta significación para ello, pero el 2 sí lo tiene. Y algo para decirle a esas personas que la energía de la luna llena se lleva a cabo tres días antes de la luna llena y tres días después de la luna llena. So, eso sí incluye el 2 de noviembre. So, significa que tú puedes todavía hacer esto el 2 de noviembre, celebrando todo lo otro que celebras y conectarlo con los rituales otros que tienes para este día, dándole gracia y conectando con tus seres queridos del otro lado. Y pudiendo manifestar y pidiéndole a ellos ayuda para poder manifestar cosas que quieren. Me puse el mes entero pensando en qué es lo que yo quería hacer para poder utilizar esta energía. ¿Qué es lo que quería crear? ¿Qué son las cosas que yo quería transformar más en mi vida? ¿Qué son las cosas que yo quería traer y sacar del mundo mío? Cosas así. Y al hacer eso me puse a pensar que porque esta luna está conjunta con eso de los días de los muertos y el día de la bruja que es esta del 31. Pues quería usar la energía de mis ancestros. Quería usar las vidas pasadas que yo he tenido. Yo quería conectarme con la energía de esos seres del otro lado que están aquí para ayudarme a mí. Porque nosotros todos venimos a este mundo con ayuda, asistencia de ángeles, de seres de nuestra vida o que están conectados a nosotros ancestralmente, tú sabes, con nuestros ancestros. Nosotros tenemos tantos guías, tantas ayudas, tantas maneras de poder ser asistido en esa vida, pero tenemos que abrir la boca a pedirlo. Porque, en fin, nosotros tenemos free will, el libre albedero. Esa palabra siempre la mato, perdona. Lo quiero mucho, Perperme, a darme con eso. Anyway. Este, y al tener eso, ellos, si ellos tienen, el trabajo de ellos es estar contigo, ayudarte en esta vida y tú no le quieres pedir ayuda, ¿sabes lo que están haciendo? Sentados mirándote y pensando, si ese abriría la boca, yo le traería a la persona que le puede ayudar en su vida con ese asunto. Pero no lo abre, aquí me quedo sentado hasta que le dé la gana, ¿verdad? Y pues, ahora mismo, con esta conexión, la posibilidad de usar la energía de ellos y tener esa tela enfrente de nosotros, tan espinita que nosotros podemos manifestar cosas, este, este es el perfecto tiempo de pedir, en fin, pedir lo que quieren. Ok, ahora, ya que les dije todo eso, y el que ahora se puso en este video, no se le olvide, subscribe a mi página, porque también estoy ofreciendo, cada vez que llego a 100 personas, un free reading, le lee las cartas de gratis, media hora a una persona va a hacer un sorteo. Ok, so, vamos a tratar de hacerlo juntos. Ok, ya que les dije eso otra vez más, porque de verdad que quiero recordarle a ustedes que se suscriben. Vamos a hablar del ritual. ¿Qué es lo que van a necesitar? Lo que van a necesitar. Una vela plateada. Y esta es la que va a ser representante de nuestros ancestros, nuestros guías y nuestros seres de luz. Ok. La segunda es una vela que es representante a tu signo zodiacal. En la descripción de la parte de abajo de este video, yo voy a incluir todas las oraciones que estoy diciendo en este ritual. Te voy a incluir la lista de las cosas que vas a necesitar y también la lista de qué color de velita sería bien para tu signo zodiacal. Por ejemplo, el color rojo, lo tengo escrito para no tener que olvidarme. El color rojo es bueno para Tauro, para Géminis, para Sagitario, para Capricornio, para Leo. Ok, so, eso es el color rojo. Ahora, acuario y libra. Déjame ver si son los únicos dosis. Acuario y libra, el color azul trabaja bien para ustedes. La gente del Pisces, de Aries, una vela blanca, sería perfecta para ustedes. Y, en fin, cáncer, una vela verde. Y Virgo, Scorpio, Virgo y Scorpio son los negros. Yo creo que incluía a todo el mundo ahí. Si no, todavía, chequea la descripción en la parte de abajo porque si quieren comprar la velita que tiene que ver con el color tuyo, es suficiente. Ahora, yo tengo velitas chiquitas porque yo hago muchos rituales o yo las compro chiquitas y no tengo que estar aquí todo el santo día. Si tienen de otro índole, está bien, ¿verdad? Las que vienen como en el cristal y lo que sea. En el cristal va a ser un poquito difícil porque les voy a decir lo que vamos a hacer, pero algo que está pelado. Así, la manera que te lo puedo decir. Pelado, donde no hay nada junto a él, sería mejor porque vamos a estar preparando estas velas. Al tenerlas así, es más fácil. So, dos velitas. Eso es lo que van a necesitar. Lo segundo que van a necesitar es una barra, wire, ¿verdad? De cobre. Asegúrense que sea de cobre y no que sea del color cobre y que sea otra cosa, alguna otra pendeja que eso no va a trabar. Tiene que ser de cobre completamente. ¿Ok? Y esa va a ser aproximadamente de 18 pulgadas. ¿Ok? Entonces, lo próximo. Tenemos la flor que la nombran aquí, Forget Me Not. ¿Ok? Voy a tratar de buscar el nombre castanguiano de esta flor, ¿verdad? Y la voy a poner en la descripción de la parte de abajo. Pero cuando yo voy a estar hablando de ella, voy a hablar de Forget Me Not. ¿Ok? Incensio. Un incensio. Así, si te gusta de palito o si te gusta de conito, lo único que les digo es que tiene que ser algo que tú puedas mover. Porque lo voy a estar usando para aclarar el aire y aclarar la energía. ¿Ok? Este, el polen de las avispas. ¿Verdad? Bee polen. Esto, las marcas no importan. Pero sí necesitamos bee polen. ¿Ok? So, también un poco de eso. Este, vamos a estar usando el café que ya está hecho polvo. ¿Verdad? Aquí está el café. Ah, sal. Sal de la mesa normal. De hacer. Ah, menta. Yo, este, del jardín mío había sacado un poco de menta y lo puse a secar. Solo voy a estar usando. Este, un pedazo de papel blanco para poder describir sus intenciones. Este, aceite. Ah, yo tengo de coco. De coco. Ah, refractionated. Tú sabes, donde no se pone duro. Ah. Ah, pero no tiene que ser de coco. Lo único que tiene que ser es un carrier oil o un aceite que puedes combinar con un aceite esencial. ¿Ok? Y este aceite es uno más que para, y no se necesita tanto porque vamos a estar usando lo más que para ponerle en la parte de afuera de estas dos velitas. Obviamente no necesita bien mucho. Pero necesita un poco de carrier oil. Hay gente que usa, hay gente que usa jojoba, hay gente que usa de almendras, puedes usar el mismo aceite de la cocina, no importa. Solamente un aceite que puede combinar con otro aceite que no tenga mucho olor para que entonces no le quite el olor a tu aceite esencial. Ah, lo único que les digo es que yo quiero que se den de cuenta esto aquí atrás, donde estoy puntando. Espérate, déjame ver si la sombra mía sale del medio. Ay, ¿tú ves eso ahí? Pues eso fue que la fularita que tú ves aquí enfrente hizo un ritual y me largué del lado del ritual y yo creía que lo tenía seguro porque siempre lo había hecho, pero siempre un día siempre las cosas le salen a uno pateado y casi que me la cazan diciendo eso. Por ejemplo, aquí tengo una charola de metal, ¿ok? Que abajo le pongo una toalla para que absorbe el calor que sale de eso. Entonces, no sé, es como si fuera una plancha, ¿verdad? Porque el calor, por si acaso alguna vez, y lo hago lo suficientemente, Daniel, porque si acaso una vela cae de un lado, no me quema la casa. Ten eso presente, por favor, no hagan lo mismo que la fulanita que tú ves aquí que se lo de quemar la casa, ¿ok? Si no tienen algo así de metal, los sarténes que pones en el horno para hacer bizcochitos, pasteles, este, o galletas o lo que sea, eso está bien porque eso resiste el calor. O uno de esos platos que también, o galletas que se pueden poner en el horno o en un sitio, un sitio bien caliente, pueden usar eso en la parte de abajo. Y eso es más que para asegurar de no quemar tu casa, por favor, no quemes tu casa, ¿ok? All right, eso dicho. Y entonces, por último, tengo el aceite que dice Carrier Sage, que también se llama Salvia Clarea, ¿verdad? Como les dije, toda esta información la voy a indicar en la parte de la descripción en la parte de abajo porque no quiero que se le olvide alguna cosa. Yo creo que eso es todo lo que tengo enfrente y también hice una lista por si las dudas para asegurarme que yo me recuerdo de todo. All right, so, eso dicho. Lo primero que yo hago antes de empezar cualquier otra cosa es que me paro derecha con el pose de mountain pose que uso de yoga, que es que uno se sienta bien derecho, jala para atrás los hombros, respira profundamente y siente su conexión con la tierra. Y eso es para sentir el balance. Eso es cuando estás respirando en ese momento que estás bien parado y centrándote en ese momento, tú lo que estás dejando a ir es todos los problemas, todas las ansiedades, todas las cosas que no te están sirviendo en tu vida, ¿ok? So, yo respiro unas cuantas veces así, me veo conectada a la tierra, veo que me crecen esas raíces hacia la tierra abajo, me siento anclada a la tierra y entonces siento que arriba crezco un montón de hojas y un montón de palitos para arriba, llegando al cielo para poder conectar lo que es el cielo con la tierra y yo estando en el centro. Y eso es lo que me enfoco primero antes de empezar cualquier cosa para sentirla centrada en esa situación. So, entonces vamos a decir que ya hicimos eso y vamos a empezar. So, lo que yo hago siempre, primero es que yo quiero aclarar la energía de toda la cosa que yo voy a utilizar para mi ritual. So, aquí enfrente de mí, en mi charolita, déjame moverme aquí para poder ir. Ok. En mi charolita tengo enfrente de aquí todas las cosas, oh, y casi se me olvidó. Bueno, y la cáscara de los huevos, la que dicen cascarilla, ¿verdad? Que yo lo hice polvo, yo siempre tengo esto en casa, y lo uso más para amplificar, pero así cuando estoy haciendo el ritual les voy a explicar como por qué hago la cosa y por qué lo incluyo en todo esto, ¿ok? Pero tengo eso también, casi se me olvidó incluir eso. Pongo todas las cosas enfrente de mí, ¿verdad? Que voy a estar utilizando, donde yo pueda ver todo lo que voy a estar utilizando. Y aquí es donde yo te digo que es importante tener tu incencio, donde tú lo puedes mover y tú puedes aclarar la energía. Y ahora, lo que tú vas a hacer es que vas a mover ese palito alrededor de todas tus cosas, porque tú lo que estás usando es la energía esa del aire y del incencio, de lo que viene del incencio para aclararle el aire. Ahora, con eso, yo usualmente digo unas palabras, también las voy a escribir en la descripción de abajo. No se le olvide mirar la descripción, ¿ok? Oye, ahí también está información, si quieren hacer una consulta conmigo o si quieren comunicarse conmigo de alguna manera, chequéalo ahí, ¿ok? Entonces, yo digo cosas como, yo limpio toda la negatividad, declaro para mi intención y sanidad todo lo que está presente en esta mesa. Y lo que declaro que se manifieste en mi vida hoy y siempre, para mi bien y para el bien de todo aquel que está conectado a mí. Y eso es todo. Cuando estás aquí haciendo eso, te aseguras de siempre ver mucha luz blanca, mucha claridad, mucha limpieza y dejando que todo lo negativo salga de esta área. ¿Ok? Bueno, ya hicimos ese cinto, moviendo todas las cosas del área. Quiero que cojan la barrita de cobre y van a estar moviendo sus manos así, del centro para afuera, del centro para afuera. Y aquí tú vas a estar imaginando que tú estás creando una, y es visualización. Esto es como meditación hecho live, donde tú estás usando la meditación creativamente, ¿verdad? Y enfocándote creativamente. Entonces, cuando estás bajando las manos por así, te imaginas que estás creando y amplificando la conexión entre tú y tus ancestros, entre tú y tus guías, entre tú y tus ángeles guardianes, entre tú y los seres de luz que te están ayudando en tu vida a manifestar lo que tú quieres. Y estás diciendo que yo estoy utilizando esta barra para conectarme a mis ancestros, a mis guías, a mis seres de luz, ampliar esa conexión para que yo pueda recibir la guía, el entendimiento, la fortaleza de mis ancestros, ¿verdad? Y vas a estar utilizando eso para así, enfocándote que tú estás conectándote con tus seres. Ok, ahora vamos a hacer el polvito que vamos a poner encima de esta velita. So, aquí tengo mi mordo de un pesto, mi maceta y pilón, ¿verdad? Y, porque son tan poquitos, sería como una florcita, es lo suficiente, ¿verdad? So, pondría una flor de estas forget me nuts aquí y si lo puedes traturar un poquito con las manos, se te hace más fácil cuando estás haciendo la maceta y el pilón. Alright, lo próximo que vas a hacer es que le vas a poner así, un pellizquito de las cascarillas, ¿ok? Porque cuando tú, primero, la matita esa del forget me nuts, ¿por qué lo estoy usando? Ahora, forget me nuts son buen conocido para atraer amor. So, si esta intención es para poder conectarte con tus ancestros, para atraer ese amor, esa felicidad, esa estabilidad en tu vida. Eso puede ser algo romántico, pero también puede ser la paz, la tranquilidad, la estabilidad en tu vida, en tu hogar, como si todo el mundo está como en discordia y cosas así. La otra cosa es que yo lo estoy usando como un aspecto para dar respetos a mis ancestros y mis seres de luz, diciéndoles que los respeto y que les doy gracia por tomar este tiempo para mí, ¿verdad? Entonces, también el forget me nuts tiene esa conexión a no te olvides de mí y yo no me quiero olvidar de ti. Quiero seguir esa conexión entre nosotros dos. So, por eso puse eso. La cascarilla, ¿por qué la estoy poniendo ahí? La cascarilla es algo vivo, ¿verdad? Porque viene de lo que es el huevo, que es un embryo, ¿verdad? Una vida como actual. Entonces, nosotros estamos conectándonos con la energía de esa vida para poder ampliar esta y crear lo que nosotros queremos crear. Estamos dándole vida a nuestra intención. Ahora, lo próximo que le voy a poner ahí es un poco de la menta que yo saqué de la parte de atrás de la casa, ¿verdad? Y, ¡ay, cuánto me encanta ese olor! Este, la menta, saca toda negatividad que existe adentro de ti y alrededor tuyo, ¿verdad? Saca la negatividad que está alrededor de toda esta intención. So, tú más que te conectas con lo que es la luz de Dios, de lo que es para tu bien y para el bien de todas las personas que están conectadas a ti. También es para traer espíritus buenos a donde te hizo, otra vez más, conectarte a los seres de luz que están conectados a ti. Que eso es así tus ángeles, tus guías, tus ancestros que están aquí para ayudarte en tu vida, en lo bien, ¿verdad? Y todo siempre enfocándote en lo bien, en lo bien, en lo bien, en lo bien. Eso es bien importante. Porque si tú empiezas a contribuir energía negativa de miedo, de dudas y lo que sea, tú estás engendrando eso en tu ritual, entonces estás atrayendo eso a tu vida. So, siempre enfócate en luz, en harmonía. Si tienes que poner musiquita en la parte de atrás que te traiga luz y que te haga reír, hazlo. Todo lo que te traiga felicidad, happiness, I was gonna say, este, felicidad, alegría, eso, ponlo alrededor tuyo para que te traiga esa luz, ¿ok? Ahora, ya pusimos eso y por último le voy a poner el... Aquí está. El polen de las avispas, ¿verdad? De las abejas, ovejas, abejas. ¿Ovejas? Ovejas son los blanquitos que brincan, ¿verdad? Entonces las abejas son los que vuelan. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Like this, ¿ok? Lo que se chupan de las flores, ¿ok? No las blanquitas que brincan. Ay, Dios mío. Qué funny. Es que algunas veces uno no se da cuenta cuánto uno se turba de tener dos lenguas. Anyway. Pues ya puse todas esas cosas ahí, ¿verdad? Y la intención mía es para conectarme con mis ancestros, conectarme con ese ambiente de luz, conectarme con todo ese. Te voy a tener eso en mente, esa conexión, esa positividad, esa luz, esa felicidad, ese sentirme dirigido en lo correcto de mi vida. Sentir la conexión para el bien mío y para todas las personas conectadas conmigo. Y eso es bien importante. Siempre las intenciones que tú tengas en tu vida, no dejes que sean solamente las intenciones tuyas. Siempre pílele a tus guías y tus seres de luz que ellos manifiesten las cosas en tu vida para el bien tuyo y para el bien de todas las personas bien cercanas a donde ti. Porque algunas veces uno creemos que las cosas lo estamos haciendo para nuestro bien y es para el mal de nosotros. Porque si nosotros vemos a la persona que queremos bien, tristes alrededor de nosotros, eso no nos va a traer la felicidad, aunque sea algo que nosotros queríamos manifestar. Ok. So, tenga en mente eso. Siempre. Dios, que esto sea para mi bien y para el bien de todos los que están conectados a mí, a toda mi familia, a todos mis hijos, todos mis seres de luz que son los que están en mi vida para mi bien, ¿verdad? Y entonces tú vas a seguir haciéndole vuelta así y de eso hasta que se te haga polvito. Wow. Dame a ver. Ay, yo creo que más o menos puedes ver. Ve que se ve polvito. Sí se ve cantitos largos, pero hay mucho polvito. Y eso es lo que va a estar haciendo. Más que mucho así, hasta que te haga polvito y lo haga, lo tritures, pero con tu mano. Y este movimiento de estar rompiendo las cosas así, este es tú enfocándote en lo que tú quieres traer. Este es tú poniendo el trabajo a lo que tú quieres crear en tu vida. ¿Ok? Es como manual labor así, con las manos sucias y dándole vuelta al trabajo llega lo que uno quiere y eso es lo que tú quieres hacer así. Este es el trabajo que tú estás poniendo para que el universo sepa que esa intención tú la tienes para ti. Eso es lo que yo quiero. ¿Ok? Ok, lo próximo. Ay, a mí se me olvidó decirle que van a necesitar como un envase chiquitito, ¿verdad? Pero lo pueden hacer en su mano porque no es tan gran cosa. Porque es más que para estas velitas, como les dije. Ok, pueden poner un poquito de aceite en su mano, así, que sea como el tamaño de una peseta, un como, ja, yo digo una peseta entonces yo pienso, maybe algunos de ustedes no sepan lo que es eso. Como de este tamaño, ¿verdad? Del, ok. Y entonces en eso, ese aceite del Carrie Sage, ¿verdad? Le van a poner más que una gotita. ¿Para qué estamos haciendo esto? Esta, primero es para pegar todas esas hierbas a las velas que tenemos. Segundo, este aceite esencial del Carrie Sage, ese está conectado a las oraciones de nosotros. Está hablando de oración, de meditación, de conectarte al espíritu blanco que te puede ayudar a manifestar lo que quieres. Y entonces lo que vas a hacer es que vas a, así, ponerle ese aceite a la vela. Bañarlo con la vela, ¿verdad? Así. Ok. So ya están bien bañados con la vela. Ahora, ese polvito que creaste en el lado, lo vas a tirar encima. Viste que ahora sí se ve que era polvito. Y lo vas a enrolar así para que toda la vela entera esté consumida con ese polvo. Wow. Wow, wow. Ahí, ven que tiene un montón de hierbas las velas, ¿ok? Todo lo demás que está, que está dentro de ese envase, si se quedó algo, no te preocupes, tú lo pones en el papel ese que tú vas a escribir lo que quieres. Porque todo es para traer más lo que tú quieres traer en tu vida, ¿ok? Ahora, ¿te recuerdas la barrita esa que tenemos? Vamos, esta es nuestra conexión. ¿Te recuerdas la intención cuando la estábamos absorbando? Estábamos diciendo que queríamos tener una conexión clara con nuestros ancestros. Entonces, lo que vas a hacer con eso es que le vas a dar tres vueltas, así, a ver si se me sale el dedo después que lo hice, tres vueltas al cordoncito. Y eso es para meterle, asegúrate que esas tres vueltas sean lo suficientes grandes para meter esa vela y que no nos esté pasando mucho trabajo. No, I'm just saying, porque ahora mismo me lo están mirando como estoy tratando de hacerlo. Anyway. Gua, gua. Gua. Ahí está, ¿ok? Y entonces, en este otro lado, porque estamos conectándonos con nuestros seres de luz, ¿verdad? Y te recuerda, este eres tú, ¿verdad? Y entonces, en el otro lado... Ay, perdón, espérate. Tú sabes que cuando uno se imagina estos rituales, porque estos me los invento así como cuando estoy conectada con el espíritu y cuando estoy haciendo mis meditaciones, les pido guía, mis guías que me ayuden y que me den un poquito de claridad de qué es lo que debería hacer para ayudarme a manifestar cosas que quiero manifestar en mi vida. Y ellos me empiezan a decir, usa esto, usa esto, otro, quiero que hagas esto. Y como que todo empieza a meterme en la cabeza y darme como ejemplo de qué es lo que yo debería hacer, ¿verdad? Gua. So, entonces, del otro lado está la otra vela y asegúrate que cuando lo hagas, que sea una cosa donde tú puedes, que donde estén como derechitos, donde tú lo puedes parar, ¿verdad? Obviamente no está nada aquí abajo que lo puede aguantar, pero están en el mismo nivel, ¿verdad? So, entonces, esta es la conexión, este eres tú, estos son sus ancestros, tus seres de luz, tus guías que tú quieres poder conectarte con ellos, ¿ok? Ahora, ya que hiciste eso, las manos las tengo topar en el tras con este aceite y todo, ¿qué importa? Así, mira, yo cojo todo lo adicional y les toco así en el papelito que yo voy a escribir para que las intenciones mías se me pasen hasta en el papel que uso, ¿ok? Entonces, así, toma el tiempo, escriba lo que tú quieres atraer en tu vida. Ahora, asegúrate que sea siempre positivo, no algo de que yo no quiero ser gonto, yo no quiero estar siempre sintiéndome pelado o sintiéndome, este, quebrado. Ay, yo no sé, tú sabes que hay tantos lingos para todas partes del mundo, pero pelado, que uno sintiéndose que no tiene dinero, cosas negativas traen negatividad, ¿ok? Eso, piensa positivo. A mí me gusta, y si es algo que tú quieres crear, un negocio nuevo, traer más clientela, tener ideas de cómo, este, expandir mi negocio, cosas de negocio. Si es algo de amor, quiero, quiero sentirme, sentir el amor mío propio, sentir amor propio y saber que yo soy lo suficiente para alguien que me ame de verdad. Que alguien que me respete de verdad. Porque, honestamente, las personas que tienen más problemas con amor, con las que yo he visto, tienen que ver mucho que le hace falta más amor propio. Porque uno, la gente te trata como tú te tratas tú mismo, y si tú no te tratas con amor, tampoco ellos te van a tratar con amor. Entonces, encontrar el valor interno, soltar toda depresión, todas las ansiedades, dejar ir toda duda, ser la persona que yo realmente soy, la sanación para mí y para mis familiares. Entonces, sentirnos fuertes, sentirnos llenos de vida, aceptar información para sanarnos, ¿verdad? Porque el otro problema también con cosas de sanación no es tanto que uno no se puede sanar, sino que no quiere hacer las acciones y las cosas que tiene que hacer para sentirse sanado, ¿verdad? So, anyways, vas a escribirle eso, ¿verdad? Coge el papelito, te lo doblas así, y lo vas a colocar entre medio de esas dos cosas. So, ves que el papelito mío está aquí, aquí están las dos velas mías, ¿verdad? Ok. Ahora, para que las velas se queden paraditas, puedes comprar las cositas para aguantarlas, pero porque a mí no me gusta gastar más billetes de lo necesario. Yo lo que, para hacerte la verdad, I'm like, lo pienso dos veces de botar los mojitos míos. Este, quemo la parte de abajo de esas velitas para que se peguen en este envase para que no se me caigan. Eso es lo que yo hago. Pero tú sabes, cada uno tiene su preferencia y hay personas que les gustan las cosas que se vean visualmente más bonitas. Y la realidad es que tiene que ser algo que te llame a ti, ¿verdad? So, si tú sientes la necesidad de tenerlo en alguna cosa para sostenerlo, o vamos a decir que quieres ponerle un poquito de arena en la parte de abajo para meterlas ahí adentro, y eso también te puede asegurar un poquito menos de que te queme la casa, puedes hacer eso, ¿ok? Ahora, ya tenemos este asunto hecho. Y ahora, vamos a hacer lo último. Que lo último es el café que vamos a mixear con la sal. ¿Para qué el café? El café es, para magia, lo que el café es para el humano. ¿Para qué tú usas el café? Para despertarte, para empezarte a mover, porque tú te estás muriendo en ese momento antes de tomarlo, ¿verdad? Para darte un poquito de ganas de mover más rápido. Y eso es lo que estamos usando este café ahora mismo, para aclarar todos los bloqueos que están impidiendo que esto venga donde nosotros. Para empujar y impulsar este deseo para que mueva más rápidamente. Para sacar todo negativo que pueda estar existiendo a nuestro alrededor o adentro de nosotros, que también está deteniendo esta actualización. Y entonces, la sal, la sal lo estamos haciendo para conectarnos con la energía de nuestros ancestros, pero también para conectarnos con nuestra protección. Eso es la protección de luz, de armonía, de Dios que está siempre entre nuestro alrededor. ¿Ok? So, combinan esas dos cosas juntas y así alrededor de esto va a ser un círculo con eso. ¿Ok? So, lo que está diciendo es que esa energía va a llegar a eso y va a expandirse y ponerse más rápido y poder asegurar que siempre luz y claridad lleguen a nuestra vida con toda esta situación. ¿Ok? Ya tenemos el asunto hecho. ¿Verdad? All righty. So, con eso, lo que vamos a hacer es que vamos a prender la vela. Y cuando estamos prendiendo la vela, escribí otro refráncito que voy a estar diciendo. Abre algo como, abre las fuentes de conexión y sabiduría. Permítame recibir y entender esta vida. Ancestros, espérateme que creo que lo escribí el otro día. Ancestros y guíame, guías, les pido la luz. Guíen y enséñenme la... Enséñenme a desprender esta cruz que llevo encima. Para mi bien y para el bien de todo aquel que está conectado conmigo. Así como yo lo declaro, así será. ¿Ok? Otra vez más. Todo va a estar escrito en la parte de abajo. ¿Ok? All right. Ya hice todo esto. Lo tengo prendido. Ahora me voy a sentar. Me voy a sentar y voy a respirar profundamente. Y yo me voy a imaginar que si es que yo estoy buscando un amor nuevo. Que sea uno que sea para mi bien. Que nosotros se hemos conectado bien. Que nos ayudemos a crecer los dos juntos. Yo me veo con esa persona. Lo tengo que imaginar cara. ¿Ok? Pero yo me imagino con esa persona. Me siento esa felicidad interna de tenerlo al lado. Bla, 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 bla. Si es algo de negocio. Siento que todo me está sintiendo bien en el negocio. Que los clientes entran en la puerta. Que yo siento mucha felicidad. Veo el billete llegando a mi mano. Things like that. Todo lo que es para poder manifestar algo. Tienes que verlo. Visualizarlo. Ahí es donde tú estás empezando a conectarte con esa energía de... ¿Qué es lo que le llaman? Del secret. ¿Verdad? Que están hablando del secreto. De poder manifestar cosas. Tienes que poder verlo. ¿Verdad? Y también tienes que poder aceptar los cambios que tienen que venir a tu vida. ¿Verdad? So entonces ya estamos aquí. Estamos en nuestro zen. Bla, bla, bla. Concéntrate en ese lugar. Hasta que tú sientas completamente que ya no puedes pensar más. Y ya se te va el avión. ¿Verdad? Y ya que te va el avión. Denle gracia a tu guía. A tus seres de luz. A todos. Y lo deja ahí. ¿Ya? Por eso es que yo quemo la casa. Porque lo dejo ahí. Pero sí lo vas a tener que dejar ahí. Deja que se termine la lumbre completamente. Si tú te sientes inseguro. Te puedes sentar ahí. Hasta que se termine. Si te sientes seguro. Te puedes largar. Y venir a buscarlo el próximo día. ¿Ok? Por eso es que te digo. Tienes que buscar madera. De si es que le vas a poner la arena. Aquí. Antes de llegar aquí afuera. La sal. Para que entonces el fuego no pueda quemar nada. O si es un envase como este de metal. Donde las cosas no se pueden quemar. O uno de esos de barro que no se queman. Lo que sea. Segurante que no quemes tu casa. Por favor. Este. So. Ya que hacemos todo eso. El próximo día. O cuando esto se termine. Lo viene y lo chequea. Debería quedarse. Nada de vela. ¿Verdad? So. Las velas van a estar desaparecidas. Y puede que. Te quede. Te va a quedar. La barrita de cobre. Con cera. ¿Verdad? Porque se te va a quedar algo quemado ahí. Y es posible que se te quemó un poquito tu papel. Pero. Es también posible que no se te quemó el papel. Ahora. Lo que puedes hacer. Ah. La barrita. Se vas a mantener con él. Lo vas a poner en un sitio donde nadie lo esté tocando. Porque esto es tu intención. Ok. Nadie. Nadie debería estar tocando a esta madre. Ok. Ah. Ponerlo en un sitio seguro. Donde nadie lo está tocando. Y esto es como. Visualmente. La manera que te recuerdas. Que tú estás conectándote con tus seres de luz. Para ayudarte a manifestar eso. Cada vez que lo veas. Te recuerdas lo que tú quieres crear. Que también atrae eso a donde ti. Cada vez que lo veas. También. Estás recordándote que tienes que. Que quieres conectarte con tus seres de luz. Y así. Te puedes llegar a esta conexión. Ve como. An eye trigger. Es como. Manera de recordarte algo. Tú sabes como la gente se macra en ese. Cordoncito en el dedo para recordarse algo. Este es ese. Ok. Alright. So te vas a mantener con esto. El papelito. Tienes una de dos opciones. Bueno. Tres opciones. La puedes quemar. Ok. Para que nadie se entere del asunto tuyo. Puedes ponerlo debajo. O adentro de una maceta. Que tenga una flor. ¿Verdad? Y así como va creciendo la flor. Va creciendo tu intención. ¿Verdad? O lo puedes poner detrás. De una imagen que tú tengas. Vamos a decir. Si tiene una imagen de un santito que tú creas mucho. Lo puedes poner en la parte de atrás. De que nadie lo sepa que está ahí. Pero que tú metiste tu papelito ahí atrás. O adentro de una biblia o un libro que tú encuentras bien importante en tu vida. Todo es para que te puedes conservar tu oración. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay veces que la gente lo quiere entender donde ellos. Y hay veces que hay personas que no quieren que la otra persona se enteren. Entonces lo queman. Ok. Sepen que cada cosa que hacen. Que sea solamente para su bien y para el bien de la persona que está a su alrededor. Si hacen esto con intenciones negativas. Así mismo te va a llegar y te va a llegar 10 veces peor. Yo no creo en hacerle mal a nadie. Ok. So. Pero tampoco. Esto va a ir en las medias de red. Y yo no puedo tener control sobre la manera que las personas decidan a usar eso. Pero cada mal que tú le hagas a una persona. Si no te la llevas a tener que vivirla aquí. Y poder manifestarla aquí. Lo vas a tener que estar haciendo en otras vidas. Y yo no tengo ganas de estar cargando eso de otra persona. So. Dicho y eso. Me lavo las manos de cualquier cosa que ustedes lo usan. Si no se dan para las intenciones exactamente que yo las estoy haciendo. Alright. Y entonces con eso. También les quería decir. Si. Para los que están viviendo aquí. Cerquita a mí. En Elgin, Illinois. Y que me conozcan. O lo que sea. Se pueden comunicar con mis amigos. Yo puedo preparar paquetes de esto. Pero tengo materiales limitadas. Ok. So. Si si quieren eso. Se tienen que comunicar conmigo. Otra vez más. La información está en la parte de abajo. Si quieren comunicarse conmigo. Para poder. Yo les puedo preparar un paquetito. Y entonces así. Lo único que tienen que hacer. Es sacar las cosas. Y. Y empezarlas a hacer. Alright. So. Como les digo. Espero que esto. Le ayude a manifestar. Y transformar su vida. Para esta luna llena. Es una cosa. Significante. Y cada cosa que nosotros hacemos. Para nuestro bien. Y para el bien de nuestra familia. Siempre nos sale bien. O sea. Dios nos da esa guía. Esa fortaleza. Y yo sé que. Por eso es que yo me siento bien positiva. Cada vez que yo hago algo así. Porque entonces yo siento que. Yo. Yo estoy usando esa intuición. Ese poder. Esa habilidad. Que Dios me dio. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que saber todos. Nosotros no somos incapaces de hacer las cosas. Nosotros no somos débiles. Dios nos hizo con fuerza. Tuvimos la suficiente fuerza. Para manifestarnos en esta vida. Y crearnos como personas. Ser humanos. ¿Verdad? Y cuantos seres. Almas. Hay en el mundo. Que no pudieron hacer el mismo que tú podías hacer. Que es manifestarte en realidad. ¿Verdad? So. Tener eso en mente. Tenemos el poder interno. Podemos crear la cosa que queremos crear. Y nosotros no somos víctimas en esta vida. Podemos hacernos víctimas. Pero nosotros somos fuertes. Porque estamos hechos con la misma. Mi imagen y semejanza de Dios. Es el problema detrás de decir. Imagenza y semejanza de Dios. Y eso significa. Que nosotros tenemos el poder. Como Dios. De crear la cosa que queremos manifestar en nuestra vida. Y si Él nos dio ese poder. Es porque es para nuestro vida. ¿Ok? So. Como les dice. En les dije. Gracias tanto por ver el video. No se le olvide. To subscribe. Que estoy tratando de crecer esta página. Y. Bueno. Tratar de dejar que el mensaje mío llegue a más personas. ¿Verdad? Les mando mucho amor y luz. Y gracias. Gracias tanto por ver este video hasta el final. ¿Ok? Bye. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?